Muy buenas a todos, mis pelones, mis amantes del pelo y mis queen clubbers, amantes de las pelucas. ¿Puede que aquí haya un poco de eco? Sí. ¿Puede que no esté en mi baño habitual de últimamente? También. Pero hoy os traigo un producto súper innovador. Cierto es que tengo así el pelo. No sé cuándo voy a subir este vídeo. No lo sé, no sé cuándo lo voy a subir. Tengo un montón de vídeos grabados que tengo que exponer y todo, porque durante estos meses he tenido muchísimas transformaciones y probablemente cuando suba este vídeo también haya hecho otros cambios en mi pelo. Sí, tutoriales súper completos y tutoriales que os encantan a todos y a todas. Bien, en el día de hoy os traigo una innovación que a mí me ha parecido súper original y súper buena, además que ocupa, yo digo que relativamente poco espacio, porque en esta vida todo es relativo. Eso no es. Bien, ¿y es esto? Eso sí, os lo tengo que explicar todo. ¡Ay, que tiene purpurina! Tiene purpurina, le ha caído purpurina. Os lo voy a explicar todo leyéndolo, porque en serio, no retengo en estos momentos. Mi retención es bajita, entonces no quiero meter la pata y decir cosas que no son. Así que, bueno, es un secador del pelo súper innovador, que es este. Es una pasada. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Espero que ahora me captería y que el otro día grabé un vídeo y pues no se me veía. Y bueno, pues como veis es así, en forma de anillo. Y aparte, bueno, os voy a explicar esta función, pero aparte tiene esto. Estos son dos piezas y este en concreto es una esencia de fresa. Vale, vamos a ver. Tengo el pelo mojado. Bueno, medio húmedo para haceros este vídeo. Esta es una parte, que es este arito, y luego este es otro aro, que es donde tiene el olor a fresa. Y es una pasada, es un aceite que tiene ahí incorporado. Bueno, una pasada, me encanta. Entonces, lo que hacemos es esto aquí y lo metemos aquí, ¿no? Ahí está, perfecto. Así. Y ahora, como tiene un imán, lo metemos aquí, en esta parte delantera. Pues lo metemos aquí. La marca es Kosher. 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 Bueno, como se pronuncie. Y podríamos hacer el semércico, el secador. Es un secador súper guay, porque apenas se escucha. Tiene muy poquito volumen de ruido, por así decirlo. Y os voy a leer ahora mis dotes de lectora profesional. Anillo de esencia. Función. Para reparar las cutículas del cabello, el anillo de esencia contiene aminoácido escualano, extraído de oliva, aceite de argán marroquí y varios aceites esenciales de extractos de plantas. Después de que el flujo de aire que sale del secador del pelo pasa a través del aceite esencial, para el cuidado del cabello, transporta una neblina de aceite esencial que se puede absorber en el cabello. El anillo de esencia no sólo puede suavizar el cabello encrespado y nutrir el cabello dañado, sino que también infunde el cabello con la aroma, o el aroma, ¿la aroma? El aroma de fresia. Fresia, fresia que viene siendo fresa. Y luego, yo, el que he recibido ha sido el modelo de fresa, ¿no? Hay el otro que es de campanilla silvestre. ¡Campanilla silvestre! Bueno, pues yo tengo el de fresa. Y dice que los ingredientes son aceite de extracto de fresia, aceite de extracto de pera inglesa, aceite de argán marroquí, aceite de jojoba, proteína, aminoácidos... Los ingredientes que tengo aquí, os los escribiré todos por aquí, probablemente. Y ahora sí, deciros, este enchufe es enchufe americano. Yo estoy en una casa americana en estos momentos, entonces tengo un puerto, ¿no? Un puerto para conectar esto, con lo cual está genial. Sino, otra cosa que puedes hacer si tú recibes esto en España, yo no sé si tienen la posibilidad de que el cable sea, pues, un cable típico español, que viene siendo este de aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tenéis el otro enchufe, este aparato es genial. Esto está estupendo para meterlo en una toma de corriente americana, ¿no? Y eso. Y ahora os voy a decir que, por ejemplo, vamos a enchufarlo, vamos a probar esto. Yo ya lo he probado anteriormente, pero hoy quiero probarlo con vosotros. Entonces, ah, por cierto, esto aquí gira y todos los residuos salen por aquí, ¿no? Perfecto. Entonces, esto aquí, para arriba. Y empieza. Vale. Está en rojo y en azul. Como habéis podido ver, rojo y azul. El de arriba es el calor y el de abajo es la fuerza de ventilación. Bueno, entonces, aquí está templado, aquí está frío y aquí está caliente. Y luego, mucho más caliente. Y la potencia, súper, con muchísima velocidad. Ay, no, velocidad. Y aquí ya baja. Ok, como podéis ver, tiene tres velocidades y tiene cuatro temperaturas. Ahora, me voy a secar el pelo. Esto ya está puesto. Me voy a secar el pelo, como habéis visto. Pues se pone así. Me voy a secar el pelo y vamos a ver si se me encrespa o no. Vamos a ver, probablemente, porque las puntas las tengo un poquillo así, así. Le estoy echando mascarilla para hidratarlas y demás. Pero vamos a probar qué tal va este secador. Y, bueno, deciros que lo que diferencia este secador a otros es esto, que es increíble. Vamos allá. Tengo este cepillo y vamos a ver. ir para el pelo. ¿Veo? ¿Veo? ¡Veo! Gracias. La temperatura que he puesto ha sido media y la velocidad baja del momento. Voy a darle más velocidad y vuelvo ahora, ¿vale? Y bueno, pues ya estaría mi pelo listo, como veis las puntas han quedado un poquito, eso sí, pues están un poquito secas, pero nada, ya le he hecho ahora en breves un serum y listo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, os voy a hacer un 365 grados para que veáis cómo tengo yo ahora mismo mi pelo y vamos allá. Sí, ha crecido muchísimo, lo sé, lo sé, lo sé. Pues así se ve, espero que os guste mucho el resultado, estoy viéndome por el espejo para ver si se me está viendo bien. Y nada más, ya les pedimos el vídeo del día de hoy con este súper secador que os lo aconsejo, os dejaré aquí abajo el enlace, la cajita de información y todo más detallado. Y nada más que deciros, os quiero muchísimo, nos vemos en un próximo vídeo. Bye, bye, chau, 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 chau. Ah, por cierto, cliquea en uno de estos dos vídeos, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y sígueme por mis redes sociales. Nos vemos por ahí, chau, 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 bye, bye. Chau, 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 chau.